El 26 de noviembre se celebra el conocido Viernes Negro, un día que ya se ha convertido en todo un fenómeno entre los consumidores. Consumir de forma responsable y racional, teniendo en cuenta las páginas web a las que accedemos. Y además, conociendo que tenemos los mismos derechos, tanto si compramos de forma física como si lo hacemos de forma online. Son algunas de las recomendaciones de los expertos para los consumidores en esta época de rebajas. Durante estos días, el gasto medio oscilará entre los 50 y 150 euros. Pero, ¿los ciudadanos de Alicante se fían de las rebajas? Antes, por supuesto, ya sabíamos los precios y puede ser que sí, a veces es interesante, pero hay que llevar cuidadito. ¿Usted cree que de verdad hacen el descuento? Pues mira, yo no lo sé, porque yo ayer estaba viendo la tele y la tele dice que las tiendas cargan antes de esto más el precio para poder hacer ahora los descuentos, pero no lo sé. Subir los precios de manera paulatina durante las semanas previas al Black Friday para dar la sensación de que estos han sido rebajados de manera drástica. Es una de las reveladoras conclusiones extraídas de un estudio realizado por Azbox, una app desarrollada en Alicante. Todo el mundo, si puede, nos la quiere pegar, aumentando los precios mucho antes de las rebajas y luego insinuar que nos hacen unas grandes rebajas cuando realmente nos cobran algo más caro que antes de las rebajas anunciadas. Señalan también que comprar en los comercios locales siempre es una buena idea. El comercio local tiene la ventaja de que acudes con mucha frecuencia y conoces perfectamente y te conocen a ti, al empresario. Por lo tanto esto genera una confianza y si en caso hubiese alguna duda le puedes decir, oye mira, ¿qué ha pasado aquí? Entonces seguro que te lo resuelve. Cosa que online cada vez resulta más difícil. Y si tienen alguna duda o reclamación pueden dirigirse a la oficina de la Unión de Consumidores en Alicante.